hola qué tal androides cómo están bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo y bien chicos el día de hoy me complace anunciarles una excelente noticia el cual yo sé que a muchos les va a encantar y es sobre un juego el cual yo sé que muchos de ustedes han tratado de conseguir sobre todo porque yo también estuve buscando y buscando y la verdad es que a nosotros no nos funcionó ninguno como ya les hemos comentado el criterio del canal es traer cosas las cuales funcionen concretamente y bien para todos aquellos los cuales han esperado al fin aquí están los resultados y es porque el día de hoy han lanzado fortnite en la tienda de una manera oficial antes de ir con esa parte déjenme invitarlos a la página que es tutelobajas.com donde estamos subiendo actualizaciones contenido y demás sobre todo también vayan a seguirnos en facebook que recuerden que todas las redes sociales y grupos disponibles de el canal oficial están aquí abajo en la descripción es muy importante así que bien ahora simplemente nos vamos a dirigir a la google play ustedes van a decir qué de diferencia tiene esto si es que ustedes están observando el botón que dice instalar es porque su dispositivo es 100% compatible yo tengo un dispositivo el cual es el xiaomi note 6 el cual no funcionaba anteriormente con ninguna versión créanme que estuve intentándolo agregar a mi dispositivo de hecho queríamos hacer un vídeo pero nunca se pudo realizar así que si ustedes observan que ya está el botón de instalar simplemente lo único que deben de hacer es obviamente darle en instalar pero bueno de manera oficial lleva pocas descargas como podemos observar así que yo les recomiendo si es que ustedes estaban en busca de este juego el cual como les había comentado yo también es necesario que vayan a la google play y lo instalen de una manera oficial aquí ya estamos lanzando lo que sería pues el launcher que obviamente corresponde a epic games y bien aquí nos están mencionando que si ya hemos jugado entonces vamos a darle aquí en si encontrar mi cuenta porque yo ya tengo una y aquí ustedes van a colocar lo que sería su usuario o email y su password bien aquí ya estamos accediendo a lo que sería mi perfil ok aquí simplemente bueno pues es la licencia de usuario vamos a darle en de acuerdo y aquí simplemente vamos a darle en instalar recuerden que para descargar todos estos datos que como podemos observar es de 7.4 gigabytes lo recomendable es estar conectado a una red wifi aquí algo muy importante es que debemos de tener esta esta aplicación más bien dicho o esta ventanita ok no deben de irse a whatsapp ni a facebook ni a youtube eso sería como que un poquito malo pero bueno si es que ustedes lo desean tener en su dispositivo ya no creo que sea alguna dificultad así que simplemente vamos a darle en el botón de entendido bien amigos aquí ya está a punto de terminar lo que sería la actualización y bien dice que ya podemos jugar fortnite y que ya se ha instalado etcétera vamos a darle en jugar aquí vamos a darle en permitir y bien amigos aquí ya está iniciando automáticamente el fortnite wow ya cambió todo nunca lo había visto así yo creo que sería en esta parte ok y como es que se cambiaría en el el skin ok si ya sacan vestidores para que ustedes observen que en verdad está funcionando perfectamente los gráficos se auto configuraron me imagino como todos los demás juegos y ahí nos están mencionando los controles ok ok vale aquí ya estamos ok tengo que desactivar el vibrador para que a ver vamos a darle aquí wow listo perfecto a la madre como que se me dio como que se me dio buguea no por ahí entonces al parecer todavía me imagino que van a estar corrigiendo esta versión de la google play store que de hecho bueno al finalizar les voy a enseñar cuantos accesos directos tengo o a lo mejor puede ser también porque estoy grabando bueno en fin yo creo que ya hay ustedes pueden observar que efectivamente es el mapa de de bueno más dicho el juego no porque hay muchas versiones de como de tipo fortnite las cuales pues se ve luego luego que es una estafa miren ya está helicópteros esto no sabía voy a agarrar una ver qué onda que de hecho me van a matar desde este momento ya lo estoy viendo venir qué onda ya está hablando que tengo un poco de la no sé por qué no veo a nadie y si agarrar el helicóptero no hay no inventes vamos a ver vamos a ver mmm como le hago para subir ok ay no me pensé que yo estaba disparando como que se medio traba la verdad es que no sé por qué pero se medio observa espero que ustedes también lo estén observando a ver de hecho ya nada más me voy a salir mmm ok ay no inventes como puedes a ver es que en call of duty sale se despliega automáticamente ok no hay problema vamos a estar observando a ver vamos a darle en observar a ver si es que nos permite observar y si no mmm bueno pues ahí está un brother el cual está jugando what ahí había uno y esos que son miren ese que está caminando por qué no lo mata miren ahí hay otro y por qué no lo mata que pido wow wow bueno esto no lo había visto eh qué bueno que me quedé a tan siquiera a expectar o a estar observando esto no lo había visto lo que sí le he de es que lo único malo por lo cual a mí no me gusta fortnite es que construyen afortunadamente si no yo creo que si me me gustaría un poco más de hecho de hecho si lo jugaba mucho antes pero pues no me adapté hasta que salió call of duty y sus distintos tipos de juego la verdad es que me agradó mucho hasta eso free 5 bueno fortnite me gusta más que free 5 ya es eso ya es cuestión de gustos de cada quien entonces no me voy a meter en eso simplemente es lo que a mí me agrada más y ahí se los dejo ok pues como pueden observar está funcionando perfectamente y nada recuerda apoyar el canal con tu like suscríbete al canal y ahí en la descripción vas a poder obtener el enlace al pues al sitio 100% oficial verdad y nada chicos recuerden seguirme en mis redes sociales las cuales están aquí abajo en la descripción es muy importante que me sigas en mis redes ya que ahí actualizo siempre la información antes que se suba algún video así que si te gusta toda esta parte te recomiendo unirte así que eso sería todo amigos un saludo cuídense mucho y nos estaremos viendo hasta próximos videos bye un saludo no 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 Gracias por ver el video.